Sorprendido a todos con su voz y sus dotes de interpretación se atreve esta noche con un clásico del repertorio coplero, María de la O. Gracias por ver el video. Para mis manos tumbagas, para mis caprichos moneas y para mi cuerpo lucidos, mantones bordados, vestidos, deseos, la luna que lluvia, la luna que me da, que pasó mi pollo a villas más tarde que dieron su tal. Envidio tu suerte, me dicen alguna armadura y me lucí, y no saben que la envidia que ellas me causan a mí. María de la O. ¿Qué desgraciaditas y tantas mueres teniendo los dos? Te quiero reír, y hasta los oídos, todos los días en el furado, intentando sufrir. Maldito panes, que por su culpita dejaste agitar lo que fue tu querer. Castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios, en la crucecita que lleva cuenta. María de la O. Maldito panes, castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios. Maldito panes, castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios, castigo de Dios. Para su cefo y el agua, para su frío candela y para su spreezo Adrian. Un cielo de amores con luna y estrellas Querer como aquel nuestro no hay en el mundo Maldito dinero que así te supera A mí me apartó Serás más que reina Me dijo a mi hervallo Y yo lo creí Mi vida y mi oro María yo ahora Por ser la que fui María Andalá Que de gracia y taitana Tu eres de niña Andalotón Te quiero reír Y hasta los sueños Maldito no tienes morado De tanto sufrir Maldito panen Que por su curvita dejaste agitar Que fue tu carácter Castigo de Dios Castigo de Dios En la crucecita que llega a cuenta María 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 de la Hoz Muchas gracias Madre mía En fin Una de las coplas más antiguas del repertorio Qué barbaridad Ana Bueno